¿Qué pasa gente? Aquí en Euro estamos en Final Fantasy X, HD Remaster, nuestra catorcea parte Y bueno, lo último que hicimos fue llegar hasta la mitad más o menos del camino, al final del camino de la llena de los rayos Joder, primer ataque ya viene gordo Vamos a hacerle un rompebrazo A este porque si no nos la valía Ya decía, voy a esperarme a ver a que todo el mundo ya me hable y demás para poder grabar Pues nada La primera es la cara Robar a ver que tienes Monto de luz Vale Acá me voy a volver a Waka Llevo la plus Vamos a cambiar oro por Kimari Vamos a dragón Que no le vamos a robar nada, pero la ilusión, ahora lo doy cuenta Vale Hacemos a Yuna Sembrador H, que para los que no sepáis lo que aún es sembrador de esfera de habilidad Que ya ha habido alguien que me ha preguntado Vale, vamos a cambiar ahora a Kimari Por auro, aunque auro no es el más No, auro no Vamos a sacar Lulu Y esta es hacia la mitad Electro, así que las demás le haré más Concentración Para así poder Meter más Para el perro Decirme que al uso Vale, ¿cuánto le quitas tú? Menos que Auron Pon nada, fuera A ella también hay que sacarlo Vamos a sacar ahora a Tidus Todo el mundo quita menos que Auron Vale No, todo el mundo quita menos que la magia de Lulu ahora mismo ¿No? Todo el mundo quita menos que la magia de Lulu Eh... Kimari Ahí está Vamos a echar un ánimo Bueno Vamos a echar deprisa Ya le queda poco A ver si os quiero creer Falla Ya le queda solo eso Pues nada Muerto Agüita Bien Vale Vamos a empezar a desarrollar Luz Lulo hasta aquí Bien Bien Tidus Hasta aquí Creo que esto era freno, ¿no? No sé Ya tenemos Uno de los primeros combos ofensivos Ataque de Mora Ya nos queda mucho menos para llegar a curar plush Y curar grandes cantidades Y ahora en un momento voy a cerrar la ventana Buf Si, vamos a hacer eso Es un poco gilipolle Pero a la vez no Porque son estadísticas Y al principio Las estadísticas básicas Vienen de puta Es una madre No tengo esferas para eso Esfera magia Bueno, bueno Si he retrasado Y que he estado aquí Tramladar hasta aquí ¿Están todos? Perfecto ¿Están todos? Espera ¿Qué pasa? ¿Están todos? Tengo algo para te decir ¿Están todos? ¿Están todos? Estamos casi fuera de aquí ¡Vamos! Tengo que verlo ahora Es una ventana Vamos a andar Voy a cerrar Se calla ¿Es el hijo de puta? Perro de mierda No, el perro es el vecino Un porco de mierda Que lo flipas Bueno, perdón por el microcorte Pero de golpe ha entrado alguien Y me ha dado Estoy con esto He entrado por la cara Ni ha pegado Y me ha dado la lleva Y se ha ido Por la vida Para el futuro de la espada Y la unidad Y de Yevon Pensé que sería Lo mejor Lo que hacer Eso no es bueno Espera ¿No es? ¿No es porque Lord Jisco? ¡Hey! Es esa es la espada ¡Muja! ¡Puja! 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 I truly am sorry But this is It is a personal matter You're kidding, ¿eh? No As you wish I'm sorry Just one thing I won't quit my pilgrimage Then it is fine Wait a minute Wait a minute You don't care I mean You're not gonna stop her No, I'm not Si, da rabia, no te preocupes chaval, da rabia ¿Puedes hablar con Mr. Seymour? ¿Tienes que casarlo? No lo sé, pero creo que es lo correcto para hacer Ok, supuestamente ¡Juny! 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 ¡Quieta! ¡Juny! Te veo en la pinza En el... ...la ayuda para enfrentar el problema ¿Quién es? ¡Ahora! ¡No entendí... Pero en esta forma, yo sentí que no lo suficientemente Pero si no lo suficientemente del mundo ¡Juny! Solamente Y estar en ese lugar No, no quería pensarlo Ahora, vamos a la templada Makhalani Sí Yuna puede hablar con Seymour allí, nosotros guardiános esperamos hasta que estén terminados y planeamos nuestro siguiente paso. ¿Entendido? ¿Esto es un personaje interno para alguien? No voy a ver. Guaca... El Muti no hará nada, tendrá que ser Plus, ¿no? Ah, no lo creo Mejor Sacamos a Riku Robar Bola eléctrica Sacamos a Kimari Y ya es duro Yo digo esto Un sembrador H Ahora sí que vamos a sacarlo y vamos a meterle un agua Que tiene acuoso Lo voy a hacer para que te enamore Bien Aquí no hay algo Ah, bueno, aquí está el castillo Porque me viene bien Hacer los combatillos Que si no le va a dar por culo Y el que viene ahora es el B, ¿no? Vale, guaca Mira, he hecho algo de las putas de aquí Y otro del perro del vecino De verdad Si alguno de vosotros sabe sobre... Sobre la ley Sobre la legislatura y demás Que me diga si hay alguna ley que prohíba matar Al perro del vecino Sin que nadie se entere Porque vamos Estoy haciendo una peda hecha de tirria Típico perro que está todo mal enseñado Si todo El todo de Beninclin Que está muy mal enseñado ese perro Ah, mira, se me olvidaba pegarle con Kimari, ¿no? Oye, que sí Uy, mejor Bueno, venga El cofre Mierda Au Si, y ahora tiene Las eléctricas Todo de los huevos Manto de luna Vale Con nada, Lu Al goleche Hay puff Muy bien Y Vale vale, electro plus, pues están muertos no, pero tiene el electro plus al que me acababa de pegar y es que hemos faltado, lo he vestido, yuna, lulu, waka, aurum, kemari si, ehh bueno kemari no se usa tanto una vez, para hacer ahora, solo contra este, vale ahí bueno kemari ya está ahí, conveando ya bien pua, lo que también es que tiene un por ciento, no tiene un por ciento de tirne unos puntos de pm tan bajos uy, perdón ahhh, nada vale, tengo que demorar vamos a ir cambiando a aurum esta yuna, para vale vale eh, guac estado, yuna estado, riku robar monto de luz, perfecto nube eso es lo que pasa cuando no le tiran un rompebrazos que se convierte en kenny, como dijo juman, eh, la juman es, por favor el dolor de gemelo me impide pensar no, no, no bueno, aquaplus ya está pa tu puta casa Creo que ya se terminaba la llanura y llegábamos a una... ¡Ahí! Espero que no nos deje curarnos, si no estamos muy... ¡hijudita! ¡Hijudita! Claro... ¿Estás preocupada de Yuna? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué es ella pensando? La respuesta más simple sería... En cambio de acuerdo a la casarla... ...espera negociar con Seymour ¿Negociar qué? ¡Me pregunté! Pero, ¿todo por ella misma? ¿Todo por ella? Ha, ha, ha... Ella es fuerte, pero Seymour es el mejor negociador Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos algo sobre ello? No, 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 no No, 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 no No, no, no No entiendo ¿No nos confía? ¿Por qué no nos confía? ¿Por qué no nos confía? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Probablemente estás correcto Una es fácil leer Humm, sí, es Sí, sí Pero difícil de guardar No me separaré. Bueno. Nos lleva a la partida antes de la octava corte. ¡No! Sorry. Antes de la octava pausa que te hacen. Es interesante que estaba caliente. Tal vez fue porque había sabido que Yuno no estaba casando a Seymour por amor. No realmente. Era solo su cargo. Algo que tenía que hacer antes de regresar a su piscina. Eso es lo que siempre me dijeron. Y bueno, tal vez... Realizé que Yuna y yo nunca... Yuna, vamos. Vale. Es el templo de Macalani. Vale. Vamos a una partida. Una partida. Vale. Ya está. Perfecto. Vale. Desarrollo. Una partida. Y otra partida. Y otra partida. ponemos esto, ponernos aquí y vamos a coger esta, eso por aquí, da lo mismo ir por un lado o por otro, es decir mejor vamos a ir por aquí, después cuando estemos aquí podemos coger estos, después venimos por aquí, por aquí cogemos esto, nos venimos por este y todo el barrio, tenemos que usar los pluses, más plus plus, aquí hay otro de magia que hay abajo bien vamos a ir por aquí a ver y... Por fin me acabo de tener más vida, no me lo creo I can believe Una cosa buena que tiene este juego es que no va con espíritu como en el 7 Que me acuerdo que en el 7 los personajes con mucho espíritu curaban la leche Si que decían, imagínate, te quitaban 1000 y un personaje al principio con mucho espíritu te podía, a ver, al principio al principio no era, te podía curar 2000 Que si hubiese sobre escudo, como lo suelen decir, vale, el agua te hace a la mitad, no queda un putajador El fuego y el agua te hace a la mitad y la electricidad, bueno, te hace bien No te vayas a la mitad, no te vayas a la mitad A ver, una niebla plum mejor No le ha hecho nada a niebla, por lo que veo Que madre Especial, mal dragón, a ver si tiene algo Vago acuático Vago acuático Semblador H con esta Ahí, semblador H ¿Cuánto le quitas? 31, bien bien Vago acuático Ha quitado, ha quitado No hay hielo, si le quita más Bien, la quito bien, bien Uy, deseo Deja la simbica si le dolié Lo dije, duele Bueno, que me voy a ir a tocar en esta Entonces, venga Ah, mierda A ver Pensar si resuelvo con las cosillas, eh, amigo mío Arro de Onix Lolo, arma no, pero claro Arro de Onix Defensa única 10%, no es Y Mogu no tengo Ninguna buena, bueno, no Yo en mi partida tenía un Mogu que te daba Un 8%, pero perdí la partida Ah, que se lo hace, mierda, estoy volviendo Por atrás, no Este mapa es muy lioso Porque Tiene muchas subidas y bajadas Y te confundes A ver El agua es Uy Y el rayero 0,5 Toma Me tiene 1,5 Y si es que tengo 1500 Lo creo A ver A ver, Kimari No mueras Ahí, bien No muere ninguno Nada más de que Kimari No lo voy a cambiar Que si no Yuna ¿Cuántos estamos ya? Estos 3, no Bueno Segundo de Arache No estamos En fin, no sé si me irá Eso ahora Lo que me mete a la mierda Es Riku Rubar Jama de pez Que no ha salido Aguaca El Riku Que no ha salido Aguaca El Tienes Electro Vale Podrá curarnos Bien Uvidades Yuna Vale En cuanto lleguemos al siguiente sitio No sé si lo que ya lo dejamos ahí Porque llevamos 27 minutos ¿Veis? 28 creo Sí, 28 Esa es mi pantalla Vamos a pasar de este combate Que Es mucha vida Y da mucho golpe Así que especial Pilarse No voy a que iré tan fácil En la próxima No voy a que irte tan fácil Pintedale Ahúmm Vamos a irte a las 10 A este nunca nos hemos enfrentado Tiene 1700 Vale Vale A ver A ver A ver A ver Joder, que le quitamos Auron, bueno, Auron lo crujó de un golpe Eh, no quita poco tampoco, quita mucho Que mal estaba Vale, vamos a cambiarla por Riku Riku lo va a hacer robar Ultra opción, mira Media pañal Igual que haya estado Juna Juna con su sembrador H Ok, le quedan 200 con Yano Ahora está muerto A ver, ¿cuánta experiencia da? 520 No ha estado Vale, ahora por aquí Venga, otro Vale, no tengo casi ningún objeto Paso Bien, robar Yo no necesitaba ningún sembrador No veo ninguna dificultad Quimari, modo hombres deportidos Una Waga La Lulú Puff No hay tiene, espero que falle otro golpe Y tiene otro ¿Tienes...? ¿Has visto a Donna? ¿Donna? No puedo decir que lo tengo. ¿Qué pasa? Nos hemos separado en el camino aquí. ¡Maldita todo! ¡Tengo que encontrarla! ¡Maldita! Pero, si algo sucede a ella... Corriendo en una panica no va a ayudar. Ahora mismo, tienes que mantenerlo tranquilo y buscarlo. ¿Qué? Entonces, guarda a tu summoner. Tienes razón. ¿Vamos a buscar? Tienes razón. No, he tomado suficiente de tu tiempo. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 Todo el mundo, fócalte en el enemigo. Tua. Venga. A ver si cuela. Pues no, no ha colado. Pues no, no ha colado. En mi cara, ahí tiene agua. Para que te limpie. Plac. Una y una, me sembra que la he hecho bonito, eh Que se te va a quedar perfecto Perfecto ¿Y ahora lo he envenenado? Ah, no, vale Vamos a cambiarte por Riku A probar Juego las ultraprociones, no da otra cosa al cabrón Kimari No, le he hecho iria ser a Tidus Tidus Bien Ahora, le he quemado y por Luru Por mejor no Bien ¿Te gustó eso? En el siguiente punto de guardado ya les hago el desarrollo Ahora nos van a explicar un minijuego que es de cazar mariposas o algo así Que tú le das y tienes que ir cogiendo la basura y si coges una roja te sale de combate, creo ¿Qué es la mierda el perro vecino? De verdad Una mariposa del bosque de Macabania Si te acercas a una mariposa con alas irisadas aparecerán muchas mariposas rojas y azules Cuando te acercas a ella las mariposas rojas invocan a monstruos pero si encuentras 7 mariposas azules Las mariposas desaparecen con el paso del tiempo, esquiva las rojas y busca las azules Es un minijuegos Nunca he sabido lo que te dan Nunca he querido saberlo ¿Ahora voy a dar las mejores armas del juego? Que sé que no, pero... Vale ¿Vale? ¿Vale? Lolo Hay el centro Mira Ua que si se mueven aquí Ya está Vamos a comer atidos por Kimari La verdad que toda una mierda por lo bueno Mejor que nada Robar venga Esca de pez Waka Vamos a tirar estos mutis Ya está Ya está Ya no puede hacer sus turnos bien porque está silenciado y como se han tirado magia pues... Venga a ver Perfecto Eh... No, no, le echo el lulo Eh... Bueno, ya que eso también os pregunto ¿Queréis que haga final los capítulos de... De... De Blitzball? Yo creo que con esto ya lo matamos Ya es por reestructurar y así... Hacer los partidos, no Es que... No es algo que me llame mucho Vale... Vale... Nos vamos... Ya no queda ni menos, eh... Mmm... Vamos a huir de esta... Vale... Unidades... Yuna... Se me olvidó curar y... No era... No era... No era lo idóneo que me matasen ahora... Pero por ahora no hemos tenido ningún game over, ¿no? Si por ahora hemos ido bien... Si por ahora hemos ido bien... Yuna... Yuna... Su rueda de H como siempre... Yuna... Tengo una cosa plus... ¡A coagona! ¡Pah! Vale, ahora... 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 Esto me tiene dificulti Yuna que se va por rico Otro bar Otra opción, a ver si tío no tiene otra cosa o que Pues ya está, solo queda este hombre ¿Cuánto le queda? 500 Ya está Uno y ahora viene Abro y dice hasta luego Bien, bien A ver Es muy lioso este mapa Esto va a ser fácil No voy tan fácil a ti la próxima vez Si he perdido mucho tiempo en Trice, en serio Y yo con la perdida de tiempo inútilmente paso Además adelante si merece la pena Porque estás haciendo un minijuego Entonces no es la pena que vamos a descazar Pero, ufff, no ve A ver Porque llevamos 39 Este va a ser un pelín más corto Un pelín más corto Un pelín más largo de los 40 Voy a guardar por si acaso Se me queda pillado yo este Este va a ser un poquito más largo Porque vamos a hacer un jefe Para si tenerlo perfecto antes de nada ¿Vale? Sigue el desarrollo como siempre Vamos a hacerlo ahora Ya había nada más que caer Y ahora viva Bien Hasta aquí Tío, venimos por aquí Sí Hay que seguir el camino hacia abajo Esfero Vigor Bien Entramos a Defensa Y la otra Esfero Vigor Está aquí Qué puntería Vale Trasladar A uno con cuatro No vea, colega Bien Piyota de Vigor Pate Y se ha quedado un punto Por aquí Aquí Vamos a ver Vamos por aquí Esperen que estoy Y no voy a entrar Camino de Auro Por aquí Por aquí Por aquí Si es ¿Qué? ¿Qué? Es un bebé Me he rayado En serio Si, a ver Pero No he equivocado de camino A ver Es decir Auro he empezado por aquí Si, bien Buf Me he equivocado Me he equivocado Espérate No, no, no Si esta prende a romper Baje Eh, está bien Coño Me he rayado Da igual Vamos a Vigor Fragilidad Y ahora habilidad Venga Mientras nadar Hasta aquí Y de magia Bien Au Por fin ¿Qué dice? Yo no me voy a llevar Hasta allí Si me lo ves aquí Fragilidad Formagia Habidad Que ahora está Y trasladar En uno Hasta aquí Hasta aquí No Hasta aquí No Perfecto Usar Vigor Perdón Perdón por estar Prendiendo tipo Con esto Pero Para que le interese Como subir el personaje Y demás Bien Perfecto Vale Y ahora Trasladar Hasta aquí Ya están todos Vale Le damos aquí Cancelar Y vamos a hablar Con Nohaka Bienvenido Descuentos en todos Los productos Para celebrar La boda De simulicuado Otras armas Hojasónica Puta mierda Puta mierda Puta mierda La misma mierda Ah También lo iba a decir Eh En su precio justo Decirle eso Eh Quita dos armas Elementales Es decir Quita dos Todo lo que sea De elementos Esto no tiene otra arma Joder También soy un cabrón Que no me cambia las cosas Bueno Aquí no voy a hacer nada aún Ah pues nada Entonces me he equivocado Al momento No No Era aquí Era aquí En algún lugar Espera Es aquí En algún lugar ¿Qué es aquí? Algo que deberías ver Pero Sir Orin No 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 Lo No No Bueno, tengo que hacer un pequeño corte, que me están llamando, así que, perdón por otro corte, pero, por cierto. Ha venido un jefe que tiene también su prueba mecánica, y es que va cambiando de elementos. Así que, he preparado, es decir, llevar objetos, en plan, otra poción, una poción alguien no hace falta, una poción, a lo mejor una o dos usaréis, o no usaré, también. Llevo mi inclusión. Y bien. Este lugar, es solo agua, ¿no? Esto es lo que se construyen, se absorbe y preserva las memorias de la gente. Los fiendas también se atrae a estos lugares. Bien. Por primera, magia blanca. Tirarle libra. Tiene guardia ante libra. Vale, aqua, hay que meterle con la electricidad. Ahora cambiaremos a Kimari. Venga, Lulu. A ver... Bien. Cambio de punta de vil, vale. Azul, entonces hay que meterle con pila. Vale. 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 No, eh. Es dentro, vale. Tengo que meterle con agua. Es decir, absorbe los elementos que no sean su punto débil. Kimari, ahora lo voy a combinar por Waka. Vamos a averiguar... ...el elemento, pegándole primero. A ver... Electro vale que meterle con agua. Vale. Vale. Vamos a meterle con agua, vale. 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 Ya vamos mal. Pues nada, es triple elemento. Le pego un golpe fuerte y ya está. Puta mierda. salce sísmico eso es poco en verdad, pero bueno electro vale, metí electro, ¿no? ahora vamos a tirar una omnipoción, no os preocupéis esto viene que ir sacando a los demás, así que vamos a sacar a Riku vamos a robar, a ver, Ether Plus que bueno, Riku ya está al tope de vida vamos a cambiar a Riku por Juna invocación, no, es que en verdad la invocación viene peor que la invocación es como cada una es un elemento hasta que no tengamos una específica que es de las últimas que no tienen elementos no podemos ha hecho agua, ¿no? vamos a encontrar esa gente, sí, esos elementos vamos a cambiar de punto débil vamos a meter ahora a Titus a ver si le pega ya y puedo hacerle límite ¡bien! bien bien ya estoy pegándonos con Aqua aún, ¿no? Ahora Electro No, no he pegado con Ako Ha cambiado el punto débil Va, sí Hay que pegarle con uno para que te peguen Hielo, hay que meterle con Piro Ah, vale, les pega a todos Porque sí Es que en verdad lo de tentación no es tan bueno Pero no Mientras que le conseguimos quitar más de mil En total Cuatro, eh Sí, ya le hemos conseguido quitarle más de lo que le bien suele quitar Ahora otra omnipoción Objeto Vamos a utilizarle un freno Pero no creo que sirva Sí, pega Pega cada vez que le pegues Que bueno, eso Tiene contraataque normal Pero no sé Tiene guardias Entonces Lo que podemos hacer es esto Pega ahí Ah, pues Ya se han muerto Oh, te tiro frenos Le tiro prisa a Lulu ¿Para qué? Para que se muera Eso es que las fallas Bueno, pues Jefe vencido Jefe está muy bien Porque, a ver Tienes que estar mirando Con qué elemento te pega Para saber con qué le tienes que pegar Tienes que llevar Un poco de equilibrio A ir cambiando Bueno, hemos encontrado Una esfera y edge Y todos tienen un mínimo de dos puntos Toma, yo Voy a efecto Esfera y vida Os podéis pasar el juego Sin subir niveles, eh No sé si puedes jugarlo No es Para mostrar a mi esposa y a mi hija, sabes Esto no es un placer cruz Hey Brasca, ¿no es esto? ¿No es una gran ocasión? ¿Dónde están los fanáticos, las chocadas mujeres? Esto es todo, demasiadas adiós, las personas piensan dos veces sobre leaving Si lo dices Bueno, debería ser mucho más colorido cuando llegamos Una parada para Brasca, vanquisher de sin Bueno, vamos a ir La noche se hace pronto ¿Qué? Oran, ¿podrías estar cerca de él? Bueno Bueno, eso debería hacerlo Si, nada es para él ¿Qué pasa? No es un problema, miedo de que me pude citar, Jacked. Brasca, deberías tomar uno también, para hacer un gran regalo para la pequeña Yuna. Supongo, Lord Brasca, no deberíamos gastar nuestro tiempo así. Me gusta más el Auron que tenemos ahora, el joven no sé, me gusta tanto el modelo. Auron. ¿Qué es el punto? No estaba en alguna cruz de placer. Creo que hay más. Pero no hay mucho más, ¿eh? Hey, si estás sentado ahí mirando esto, significa que estás en Spira como yo. No sé si. No sé si. Pero, creo que entiendo. Pero, ¿sabes? Hay un momento en que tienes que parar de llorar y seguir adelante. ¿Incantar? ¿Incantar? No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Bueno. Suena muy serio, pero fue demasiado tarde. Él era serio. Jecht... ya había aceptado su destino. ¿Su destino? Jecht, él... siempre estaba hablando de volver a Zanarkand. Eso es por eso que tomó todas esas fotos. Para mostrarlas a ustedes cuando regresó. Pero, como se viajó con nosotros, y comenzó a entender Spira y Brasca's resolución, lo sucedió gradualmente. Pero Jecht cambió. Él decidió que iría a Brasca en su lucha contra la muerte. Entonces... ¿Le dejó de ir a casa? Esa fue su decisión. Creo que entendí. Mi viejo. Él sabía que no había camino de vuelta, de vuelta a Zanarkand. Él quería ir a casa, pero... él sabía que no podía. Él no podía seguir adelante hasta que lo aceptó. Además, incluso si hubiera encontrado un camino de vuelta, no creo que hubiera dejado sus amigos antes de su viaje. El camino era completo. Bien. Vamos, chicos. Tal vez tuviera que empezar a aceptar mi propia fe. el punto de bordo de estar al lado, así que no se trata que os lo enseñe. Muchas gracias por ver esta parte. Siento que es un poco más largo los... dos cortes o tres que ha habido. Pero así es porque ha venido en familia... Bueno. Muchas cosas. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y... ¡Hasta ahora!